buenos días rezo de laudes oración de la iglesia para el comienzo del día correspondientes al sábado 5 de junio de 2021 en este día la iglesia celebra la memoria de san bonifacio obispo y mártir tomaremos el himno del común de un mártir página 1692 antífonas y salmodia del sábado de la primera semana del salterio lectura y responsorio breves antífona del cántico evangélico preces y oración del común de un mártir página 1700 san bonifacio obispo y mártir nació en inglaterra hacia el año 673 después de haber vivido como monje en el monasterio de excéter el año 719 partió para alemania donde predicó la fe cristiana obteniendo excelentes resultados fue ordenado obispo y gobernó la iglesia de maguncia con la ayuda de varios colaboradores fundó o restauró diversas iglesias en baviera turingia y franconia también convocó concilios y promulgó leyes el año 754 mientras evangelizaba a los frisones fue asesinado por unos paganos su cuerpo recibió sepultura en el monasterio de fulda señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza antífona venid adoremos al señor rey de los mártires salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suya las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los mártires himno palabra del señor ya rubricada es la vida del mártir ofrecida como prueba fiel de que la espada no puede ya troncar la fe vivida fuente de fe y de luz es su memoria coraje para el justo en la batalla del bien de la verdad siempre victoria que en vida y muerte el justo en cristo haya martirio es el dolor de cada día si en cristo y con amor es aceptado fuego lento de amor que en la alegría de servir al señor es consumado concédenos o padre sin medida y tu señor jesús crucificado el fuego del espíritu de vida para vivir el don que nos has dado amén salmodia antífona me adelanto a la aurora pidiendo auxilio salmo 118 te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis iniquos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me adelanto a la aurora pidiendo auxilio antífona mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación cántico himno a dios después de la victoria del mar rojo cantaré al señor sublime su victoria caballos y carros ha arrojado en el mar mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación él es mi dios yo lo alabaré el dios de mis padres yo lo ensalzaré el señor es un guerrero su nombre es el señor los carros del faraón los lanzó al mar ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes al soplo de tu ira se amontonaron las aguas las corrientes se alzaron como un dique las olas se cuajaron en el mar decía el enemigo los perseguiré y alcanzaré repartiré el botín se saciará mi codicia empuñaré la espada los agarrará mi mano pero sopló tu aliento y los cubrió el mar se hundieron como plomo en las aguas formidables quien como tú señor entre los dioses quien como tú terrible entre los santos temibles por tus proezas autor de maravillas extendiste tu diestra se los tragó la tierra guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado los llevaste con tu poder hasta tu santa morada lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad lugar del que hiciste tu trono señor santuario señor que fundaron tus manos el señor reina por siempre jamás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación antífona alabada al señor todas las naciones salmo 116 alabada al señor todas las naciones aclamadlo todos los pueblos firme su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabada al señor todas las naciones lectura de la segunda carta a los corintios bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordia y dios de todo consuelo él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por dios porque si es cierto que los sufrimientos de cristo rebosan sobre nosotros también por cristo rebosa nuestro consuelo responsorio el señor es mi fuerza y mi energía el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación y mi energía gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor es mi fuerza y mi energía cántico evangélico antífona el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna bendito sea el señor dios israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna preces celebremos amados hermanos a jesús el testigo fiel y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de dios aclamémoslo diciendo nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe concédenos señor la verdadera libertad de espíritu nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre concédenos señor la integridad y constancia de la fe nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos concédenos señor soportar con generosidad las contrariedades de la vida nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del cordero concédenos señor vencer las obras del mundo y de la carne nos has comprado señor con tu sangre hacemos ahora nuestras intenciones con tu sangre y de la carne y de la carne y de la carne Gracias por ver el video Señor con tu sangre Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Oración Señor que la intercesión de tu mártir San Bonifacio Nos ayude a mantener con firmeza y a proclamar con nuestras obras Aquella misma fe que él predicó con su palabra y testimonió con su sangre Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros y permanezca para siempre Amén Padre, Hijo y Espíritu Santo